Continuamos con más información y en Zulia un poli Maracaibo detuvo a un presunto delincuente solicitado por Interpol. Al parecer estaba siendo buscado por cometer diferentes delitos en Puerto Rico. Vamos directamente a los detalles con Jenny Soto. Buenas tardes, efectivamente acá en el estado de Zulia la policía municipal de Maracaibo detuvo a un sujeto que al parecer estaba siendo buscado por Interpol. Quedó identificado como Oscar Hernández de 38 años de edad, apodado El Cali. Aparentemente estaba solicitado por la policía de Puerto Rico debido a que durante el momento, hace 11 años, durante su presentación a la sala de juicio fue rescatado por una banda de compañeros de él y en ese rescate murieron dos policías de Puerto Rico. Su condena es allá de 209 años. Las huellas de este sujeto ya fueron enviadas para practicarle las pruebas necesarias. Sin embargo, Poli Maracaibo aún continúa esperando la respuesta de Interpol para proceder a su traslado. Este es todo el reporte que tenemos hasta el momento. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión. Gracias. Gracias.